El ciclo comienza cuando las aguas superficiales de los ríos, lagos y lagunas se evapora por el sol. Así comienza la transpiración de las plantas. Esto se conoce como evotranspiración. Cuando esto pasa, el agua se enfría y las gotas se condensan para hacerse nubes. Estas se acumulan, se cargan, lo cual produce la precipitación en forma de lluvia. La lluvia que cae sobre el bosque se distribuye de la siguiente forma. Un 20% se queda en las copas de los árboles. Un 80% llega al suelo, directamente o indirectamente. Un 50% del agua infiltrada se deposita en lo subterráneo. Y el 25% del agua restante es devuelta a la atmósfera, contemplándose así el ciclo del agua. La raíz se encuentra en la tierra y sujeta a la planta y absorbe los minerales que necesita la planta. La raíz principal crece en dirección opuesta al tallo. La raíz secundaria en diferentes direcciones. Pero esta tiene los pelos absorbentes, que estos sirven para absorber los minerales. La transpiración de la hoja consiste en eliminar el agua mediante la evaporización y establecer temperaturas de la planta. Toma O2, que es para captar el oxígeno del aire. Y elimina el CO2, elimina el dióxido de carbono. Ahora veamos los bosques. Hay bosque templado, caracterizado por la falta de agua, vegetación nativa, tiene cactus, entre otras cosas. El bosque frío, son muy húmedos. Hay mucho musgo, orquídeas, entre otros. El bosque cálido, es muy seco, pierde sus hojas. Hay cactus, arbustos, entre otros. Y el bosque amazónico, recibe lluvia todo el año. Hay muchas hormigas, mariposas y árboles maderables. Eso es todo amigos.